señores después de mi infarto después de estar encerrados mucho tiempo pensando en la salud en mi bienestar en el bienestar de ángela en que esta hermosura de mujer me está cuide y cuide y cuide nos vamos de viaje ya no vamos a ir a los ángeles sales guapísima por fin por fin me dieron chance de salir de de méxico y estoy demasiado emocionado perros vámonos a los ángeles ah ah ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ya vemos. ¿Estás emocionada, bebé? ¡Emocionada! Ya nos vamos a Los Ángeles. Aparte está muy cool porque vamos a ir a... Universal Studios. ¿Y? ¡A Disneylandia! ¡A Disney! Es que vamos por su cumpleaños. O sea, he estado muy festejada, amigos. No mames, demasiado. Ahora sí ha sido demasiado festejada. Buenos días. Muy buenos días. Mi nombre es Oscar. Yo voy a ser su conductor esta mañana. Gracias. No sé qué pedo, pero trae un puto dolor de espalda muy, muy cabrón. Y hasta nos compramos mis pinches pastillitas para la espalda porque verga como me está doliendo. Ya estamos aquí en la sala que es las 59 y salimos a las 6... Bueno, abordamos a las 6 y 5. Son las 5 y 17. Pues llegan 40 minutos. En 40 minutos. Muy bien, muy bien. ¿Estás emocionada? Súper emocionada. With no hay interesada. ¿Quieres? ¿Estás emocionada? Seguís eso médico. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!